¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Challenge, chicos, vamos a ver un nuevo episodio de Minomon, chicos, Minomon. Así que nada, vamos a ver qué onda. Ya saben, suscríbanse por favor, déjenme like, comenten bajo el video y apreten la campana arriba, por favor, para que les lleguen las notificaciones de mis gameplays. Ok, vamos a ver entonces esto de una vez. En el último episodio, no sé por qué motivo, se vio un poquito lento Minomon, pero voy a ver qué onda, tal vez en este episodio no sea así. Bueno, estoy conectando al servidor. Y tengo toda la luz, sí, tengo toda la luz. Entonces diariamente me recalan diamantes diariamente. Entonces ayer estuve viendo algunas cosas por ahí de la tienda. Entonces voy a ver qué es lo que hay, la verdad, para comprar. Regalos, reclamar, reclamar. Aquí algunos reclamados, reclamarse. Vamos a reclamar. Entonces, perfecto. Entonces yo creo que ya con eso tenemos que todo. Hay que ver las tareas, obviamente. Y ver, aquí me salen todas las tareas que tengo que hacer, ¿ya? Pero, primero voy a ir a hacer como lo básico, que es reclamar los huevitos y todo el tema. Voy a reclamar unos cuantos. Uh, miren, fíjense. Entonces, no está nada mal. Ahí reclamé un par. Y acá puedo reclamar uno. Uno al día o compro. Es una de las dos. Por ahora voy a hacer nada con eso. Voy a reclamar ahí ese premio. Bueno, hemos subido de nivel y me voy a ir un rato a la arena, yo creo. Que es una de las cosas que también se viene a hacer diariamente. Y voy a encontrar uno facilito para ganar los huevitos. Pero como que perderse. Y me ha ayudado bastante porque ganamos premios de jugar por subir la lag. Diariamente, por decirlo así. Son automáticas. Yo no puedo pelear ni las hacen solitas. Pero. Vamos a ganar fácilmente esta pelea, la verdad. Aunque. Creerme, no creo que me haga mucho daño. Fíjense que no me han hecho casi nada de daño. Ni siquiera nos ha salido un ulti. Así que. Ahí tiro un poder. Y le ganamos. Confirmar. Confirmar. Ya hemos ganado. Y voy a irme por uno más abajo. Ah, no puedo todavía. Así que. Vamos a esperar. Vamos a saltarnos un poquito. Entonces. Me salto los reclames de la música porque no quiero. Voy a meterme a la niebla. Ah, ya la complete. Bueno, que mal. Reiniciar. Sí. Sí. Entonces. Queremos reiniciar la niebla. La niebla es. Un sitio donde tú puedes sacar. Premios. Mientras la vas descubriendo. Obviamente te puedes encontrar con monstruitos. Pero tú decides si peleas con ellos o no. Así que eso no es tanto el problema. La verdad. Me parece que es relativamente fácil. Pero. Aquí vamos a ir. Me llegó una cosa de Aliexpress que compré. Vamos a irme por uno más abajo. Entonces vamos a irme por uno más abajo. Vamos a irme por uno más abajo. Vamos a irme por uno más abajo. Voy a bajar porque obviamente queremos volver a donde estábamos porque teníamos algunas cosas que reclamar. Obviamente queremos reclamar todos los premios porque nos va a ayudar muchísimo la verdad. Así que nada. Vamos a esperar un ratito esto. Vamos a ver. Aquí anda me creando. Ya bueno. Vamos a seguir reclamando esto. O sea. Seguir investigando estas sombras. Ok. Y ese es el último huevo de este piso por lo menos. La verdad que son. En serio. A mí me encantan. Porque te dan muchas cosas. O sea. Si completas. Lo mejor de todo es que ni siquiera es obligatorio pelear. O sea. No es que te estén obligando a pelear. Si quisieras pelear con ellos. Si no. No. Entonces es lo mejor. Vamos a ver. Voy a elegir pelear contra él. Quiero ver si es que va algo. Porque tal vez me conviene pelear. Y como que te pueden sacar ahí. Como que. Ahí bajó bastante el FPS generado. Y ahí nos volvió a subir. Entonces. Vamos a ver. Que onda. La verdad. La idea. La idea obviamente no es perder. Aquí nos están sacando la mierda. En serio. Me están sacando la mierda. Entonces le active. El 50% menos. Uuuh. De daño. Wow. Mierda. Oh my god. En serio. Oh my god. Motherfucker. En serio. En serio. Me están sacando la madre. De hecho. Me acaban de matar a uno. Y me. Me tienen. Bien cagado. Con el resto. Espero sobrevivir. En serio. Ok. De pura suerte. Sobreviví. Sinceramente. Fue suerte. Ah. Si te dan premios. Ok. Pero. No sé. Fíjense que casi me mataron. O sea. Y realmente. Igual. Quiero. Quiero cobrar todo esto. O sea. No. No sé si me convenga pelear. La verdad. Fueron bastante agresivos. Y fíjense que gana bastante. 50% del botín. Y acá tengo un monstruo también. Les voy a ver si subo. Y sigo. Están reclamando. Esos son más fuertes aún. Fíjense. Esos ahí deben ser. Fuertísimos. No los voy a. No me voy a enfrentar a ellos. Si. El de abajo me hizo casi mierda. Imagínense los de acá arriba. Espérenme un segundo. O sea. Si los de abajo como les digo. Me hicieron. Casi me mataron. Imagínense. Eh. El resto. Estos de acá deben ser fuertísimos. Estos son huevos rosados. O morados. O como quieran. Que el color que ustedes lo vean. La verdad. Sí. Entonces me dice. Usted ya se acabó. La cantidad de carne que tiene. Como para caminar. Quiere comprar más. Y yo le digo. Sí. Porque yo estoy recibiendo. 300. 300 diamantes diarios. Que fue lo que pagué. Por dos meses. Dos. No. No. Dos meses de VIP. No quiero. No quiero pelear. Eh. Y el VIP igual. Te ayudó bastante. La verdad. No me costó muy caro. Y. Me parece. Un buen beneficio. Y es todos los días. O sea. Ni que les quedas a comer todo el día este juego. O sea. Te hacen detener bastante. No es necesario jugar todo el día. Entonces vamos a. Ya supuestamente hemos completado todo esto. Pues voy a seguir bajando. Dice. 60%. Fíjense que acá sale 50%. Entonces yo creo que en este caso. Es por los monstruos. Fíjense. Bueno. Vamos a meter. Uu. Uu. Y fíjense que no te curan los monstruos. O sea. Ni siquiera es que te los curen. No me conviene la verdad. Voy a salir de aquí. porque no me conviene absolutamente nada de eso entonces tengo esto que me pide que luche contra otro que ya puedo así que si no voy a luchar contra otro entonces cuando lo estamos cargando es el elemento pero ya una vez que ahí vuelve a la normalidad no baja tanto ahora este tipo tiene tiene monstruos que ya no había visto la verdad este sí pero el resto no los había visto entonces ya no puedo pelear de nuevo tengo que esperar un rato para pelear ¿se dice eso? actualiza habilidades actualiza habilidades quiere decir de que tengo que subir las habilidades de mis personajes ahora es muy difícil que estas berries que vienen de arriba bajan bastante los pps la verdad se me hace que están jugando como un poquito con la más cortada aquí ya no se me va a escuchar mal porque claro ya no pero me voy a estar pidiendo que luche tres veces en la arena que probablemente ya puedo pero aún todavía no me deja así que todo bien y ahí ya puedo reclamar voy a hacer esto esperame un segundo chicos es que me salen comerciales de esas mierdas igual da lo mismo entonces ya ahí me gaste algo más y me dieron experiencia y me dieron algo más entonces después me dice completa tres escenarios elite o sea es súper fácil la verdad estos ya los complete y me pude dar estos en elite acá también se va a poner lento pero bueno aquí ya voy a dar anualidad el tema es que claro cuando cargas siempre se va a poner lento y probablemente me escuchen lento no se cual es el gana de un ataque de W use su G crítico o sea gana antes de que el DOL G o sea la criatura esa use su ataque crítico dice entonces lo que voy a hacer es guardarme todos mis poderes para el final o sea para esto y completé el logro y subieron de nieve fíjense que se quedó bastante escosado entonces me pidieron que gane tres arenas así que voy a hacer las arenas me cuesta ser casas vamos a esperar vamos a esperar o sea yo creo que si vamos a alcanzar a completar tres arenas va a ser que me pide esto me pide deja que DOL G use su golpe crítico dos veces o sea que tengo que dejar que el tipo utilice su DOL G use su ataque crítico dos veces para poder sacar el que viene ahora o sea que tengo que dejar que use su ataque crítico dos veces no voy a hacer nada no me acuerdo quién es DOL G, pero bueno vamos a dejar que ataque nada más yo creo que ya debería haber usado su ataque crítico supongo pareciera que no lo utilizo no, no lo utilizo así que bueno vamos a sacar de todas maneras o yo lo sacaré vamos a terminar y vamos a terminar por el estudio de hoy chicos o sea se me va a escuchar la voz mar acá en las maneras de Gabriel bueno logro fallado eh... tendré que conseguir por... o sea veamos 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 voy a aguantarme un rato igual no quiero atacar con nada esto esto realmente no creo que me da mucho daño ahora si voy a tirar todos los ataques críticos y toda la mierda ok ese sin miedo es como el que yo tengo que es fuerte así que... pero... ya hemos ganado así que nada chicos eso va a ser yo creo que por el día de hoy la verdad y ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Minimon ya saben aprieten la campana de arriba para que les lleguen las notificaciones gracias chicos este... mis videos y no se pierdan ninguno así que nada cuídense